Buenas amigos, a la Oaxaca, y a la Oaxaca, y a la Oaxaca, la presencia del presidente de la Oaxaca, el ingeniero Juan Guzillo. ¿Para qué más? No ver casas. ¿Para qué más? ¡Roberto Guarica! El mejor talentero de Mutigheuyo. Amigo de Mutigheuyo. ¿Para qué más? ¡Víctor Axapal! ¡Gran, poder y compositor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!